Una felicitación muy cariñosa a todo el equipo de producción de TV Nicolaita que están cumpliendo 29 años de vida. Un espacio universitario que se ha dedicado a difundir las principales actividades de nuestra casa de estudios y del cual también me honro en haber pertenecido por más de 17 años, en donde tuve la oportunidad de aprender el arte de la comunicación y también de conocer a personas tan importantes en mi vida y que siempre serán parte de mí. Felicidades TV Nicolaita, que vengan muchos años más.